Buenas, ¿qué tal? Me han hecho un poquito de spoiler, yo creo, pero viene bien, viene bien para nutrir la información que vamos a ver ahora. Han puesto bastantes ejemplos también de minimalicen, pero realmente todavía no han dicho qué es minimalicen. Minimalicen es básicamente un e-commerce en el que vendemos productos, prendas, fabricados de forma consciente con materiales orgánicos, materiales reciclados. El concepto de consciente va a dar bastante vuelta en esta presentación porque también nuestro consumidor va destinado ahí, una persona que se plantea muchas cosas. En minimalicen somos de hacer las cosas bastante diferentes. No tenemos ni Black Friday, no hacemos nada de esto, no hacemos ofertas estacionales, nuestras prendas no llevan ningún tipo de logo. Por eso también de que la gente se replantee si realmente lo necesita. También somos una empresa como hipertransparente. No solamente en la forma que tenemos de trabajar, contamos abiertamente cómo hacemos todas las cosas, sino incluso te mostramos dónde fabricamos las prendas. Te mostramos cuál ha sido nuestra facturación anual, trimestral. Cuánto hemos invertido ese trimestre, qué conversión ha dado. Incluso en las fichas de producto puedes ver cuánto ha costado fabricar esa prenda, cuánto de eso que estás pagando va destinado al marketing, incluso qué margen obtenemos de cada una de tu compra. También podríamos considerar que esto puede ser persuadir. Pues podría ser, pero una forma diferente también de persuadir basada en los datos, no en esa honestidad que habíamos hablado antes. También tiene que quedar claro que somos muy bootstrappers o muy hackers. Si acabo la presentación y esto no queda claro, es que lo he hecho mal, porque somos muy de hackearlo todo. Y también tiene que quedar claro que somos una startup, que somos un equipo muy pequeño, pero que aún así hacemos cosas que yo creo que son bastante interesantes. Vamos a ver cosas que yo creo que son chulas para ver aquí. No os he dicho todavía qué hago yo. Yo me encargo más de la parte de, podríamos decir, este diseño estratégico que al final acaba permeando a todas las capas del negocio y que, pues eso, acaban mejorando o buscando mejorar aspectos que vamos a ver a continuación. No solamente esa conversión final, sino otros aspectos que también juegan un papel fundamental dentro de de un e-commerce. Otra cosa que tenemos que saber es que Minimalism es una empresa rentable, que es algo que tampoco es muy habitual en el sector o no se llevaba mucho hace unos años y que hacemos una, yo qué sé, un uso bastante eficiente del capital. Hacemos mucho uso de ese working capital de, pues que cuando llega un producto es como que ese comprador está pagando el siguiente. Somos bastante eficientes en eso. ¿Qué claves tiene un buen e-commerce? ¿Qué puntos tenemos que tratar? Uno de ellos sería, pues la recurrencia, mejorar o intentar buscar que ese cliente repita. Hay muchos factores a nivel de recurrencia. Obviamente, si el producto cuando te llega, pues una mierda, pues nadie va a repetir. Buscar también, incrementar el ticket medio. Esto lo vamos a ver también cómo intentamos ir aumentándolo. Por ejemplo, pues añadiendo nuevos productos o nuevas verticales y también con algunas estrategias de upsell. Y pues también ir mejorando la conversión. Vamos a ver también qué factores influyen en esto. Aquí os dejo algunas cifras de cómo ha ido siendo la evolución de Minimalism desde 2020, 2021, pasando por 2022 y 2023. Es lo que podemos ver, pues bueno, como aspectos como la recurrencia, pues siguen aumentando. En 2020 teníamos un 18% de compradores que una vez compraban repetían. Y ahora estamos cerca del 48%. Este dato, pues también como todos los datos, se puede vender de una forma buena o mala, ¿no? Todo tiene su cara B. Este dato por sí solo, pues tampoco es que sea para tirar cohetes. Sí que es bueno siempre y cuando esa base de datos, de esa base de cliente, de cliente nuevo, siga aumentando en paralelo con el recurrente. Si esto únicamente se debe a que no estamos metiendo a nuevas personas en este funnel de conversión, pues no sería un buen dato. Nosotros sí que estamos creciendo en paralelo. Como decía, el ticket medio, pues también estamos consiguiendo evolucionarlo, ¿no? De un 45 euros de ticket medio a 66 euros de ticket medio que tenemos ahora. También el número de artículos por carrito, pues sigue aumentando. ¿Cómo conseguimos, como decía, ir trabajando estas dos palancas que son fundamentales en el e-commerce? Pues un aspecto fundamental, como hemos visto también en charlas anteriores, es conocer muy bien el usuario, ¿vale? Aunque parezca, pues, un topicazo, pues, si no sabes bien quién es tu cliente, cómo le vas a vender, ¿no? También en fases iniciales, pues, pecamos mucho de... O también tienes que hacer un ejercicio de imaginar quién va a ser ese cliente, pero luego a través de los datos te das cuenta cómo esa hipótesis que tenía, pues, se va puliendo, ¿no? ¿Cómo conseguimos también aumentar el ticket medio? Pues, añadiendo, como decía, más verticales, más productos, ya que quizás el que te ha comprado, nosotros buscamos que el producto sea lo más duradero posible. Y encima son productos esenciales. Entonces, si la camiseta te va a durar, pues, 12 meses, tendrás que añadir otros productos alternativos que vayan complementando ese armario para que ese cliente, pues, vuelva a repetir, ¿no? Y también aumente el ticket. También otra cosa que hemos trabajado mucho, pues, son las comunicaciones, ¿vale? Comunicaciones con estos clientes. Al final de la presentación, pues, veremos algunos ejemplos de cómo hacemos estas comunicaciones, cómo las personalizamos. A nivel conversión, pues, estamos en una conversión, pues, bastante media del sector, aunque, pues, seguimos, hicimos el cambio de web hace unos meses, quizás un mes y medio, y sí que estamos viendo que esta nueva web, pues, convierte más. Pero estamos bastante en el rango de lo que es, pues, normal en e-commerce. También tenemos un poquito más de conversión en ordenador que en móvil, lo que es bastante habitual. ¿Cómo conseguimos trabajar esta buena conversión? Pues, sobre todo, muchas veces hacemos mucho foco también en lo que pasa dentro de la web, pero no nos tenemos que olvidar de que el cliente viene de algún sitio. Entonces, también estamos trabajando mucho todo el tema del tráfico, ¿no? En la audiencia nos enfocamos, ya que nuestro consumidor, pues, es un poquito diferente, ¿no? No es un consumidor que le da igual, pues, 8,80 o que en la camiseta ponga aquí un lagarto enorme o... No, es un consumidor, pues, bastante de nicho. Como decía, que es consciente de lo que consume y de lo que no. No solamente mejorar ese tráfico, esas audiencias, sino mejorar también, pues, todo el tema de las campañas. Cada vez somos más finos haciendo este tipo de campañas, ya sea a través de la experimentación y también de los datos que obtenemos de la propia web. Y, obviamente, pues, tener una mejor web va a facilitar mucho esa conversión. Primer melón que abro, la web. Vamos a hacer foco en qué hacemos en la web, aunque ya hemos visto algunas cositas que son interesantes. A nivel web, pues, hacemos un buen trabajo a nivel de arquitectura de la información, ¿no? De cómo vamos agrupando las diferentes categorías para que, pues, el cliente entienda perfectamente dónde está ese producto que quiere. A nivel navegación, pues, también un buen trabajo. A nivel, ya sea, pues, navegación principal o elementos más secundarios como, pues, estos de aquí. Y, si os fijáis, también vemos ese pequeño texto del que hablaba antes Dani, que aunque nosotros ese claim principal no lo mostramos en la Hero Section, porque al ser una marca de producto, llamémoslo moda, sí que buscamos más impactar en esa primera sección con una imagen potente, sí que ya en la segunda sección hay que comentar o hay que explicarle al cliente cuál es nuestro propósito, ¿no? Básicamente somos, ofrecemos los esenciales de tu armario fabricados conscientemente para que te duren. Sencillo, ¿vale? No hay que usar tampoco frases superaspiracionales o abstractas, ¿no? Que lo entienda claramente. A nivel web, pues, podríamos hacer, igual, más foco en otros aspectos de la interfaz, como, por ejemplo, en las fichas de productos, pues, en producto individual. Tenemos esos selectores desplegados para que el cliente, de un primer vistazo, sin tener que invertir mucha energía, pues, vea si ese color de camiseta está en la talla que quiere. También usamos esos textos por debajo del botón que hablaba también Dani, que ayudan a darle ese empujoncito al usuario cuando tiene algún tipo de duda. En ese pequeño bloque lo que mostramos es, pues, cuánto te falta para que te salga el envío gratuito, lo tenemos como trackeado con el carrito, y cuándo te llegaría. Si lo pides ahora, que esas palabras también son buenas a nivel triggers, pues, cuándo te va a llegar. Las fotos que aparecen en la web, pues, tampoco son casuales. Vamos a ver de dónde hemos sacado esa información, porque en Minimalism sí que hacemos, pues, bastante uso de la información, pero yo la llamo como Smart Data, porque no es que cojamos datos porque sí, porque somos pequeños, ya lo hemos visto, ¿no? Somos un equipo muy pequeñito, somos una startup. Entonces, los datos que obtenemos, pues, tienen que ser con un objetivo, ¿no? También, pues, hacemos nuestros pinitos a nivel de experimentación y algo que quizás no es tan común para el tamaño de la empresa, que somos, como os decía, pequeños, hacemos mucho uso de la personalización. Dependiendo de qué persona entre en nuestra web, pues, conseguimos brindarle una experiencia única. A nivel personalización, ¿dónde integramos estas soluciones? Pues, por ejemplo, en la Home, tengo una captura de la Home. En estas dos secciones, pues, esos productos que aparecen ahí serían únicamente para mí, ¿no? Se personalizan dependiendo de la navegación que yo haya hecho previa y dependiendo también, pues, de mis compras incluso. Estas personalizaciones, pues, sí que podemos también guiarlas un poco. Podemos, pues, priorizar en esta primera sección producto individual, en la segunda, pues, producto únicamente de packs. También hacemos uso de estas personalizaciones en colecciones como son hombre y mujer. Pues, ahí metemos también X-filtros, ¿no? Que en hombre, pues, se filtra únicamente por producto hombre y en mujer, pues, que solamente se vean productos de mujer. En las fichas de producto también podemos ver estas personalizaciones en la parte de abajo de la página. Y también hacemos uso de ellas en páginas que quizás de primera, pues, no les damos mucha importancia. Pero en estas páginas de blog, del podcast, nosotros en Minimalism, pues, creamos bastante contenido. Y ahí también juegan una parte fundamental. Porque los que trabajéis en e-commerce, pues, quizás alguna vez os ha chocado analizando los datos que tenéis una tasa de rebote altísima. Y eso se puede deber a que tengáis, pues, eso, un e-commerce que cree contenido a nivel, pues, artículos, podcast. Y que la gente entre ahí, consuma esa entrevista y se salga. Entonces, ahí también juega una parte fundamental para dejar a la persona, pues, retenida un poquito en la página. A nivel personalizaciones, hemos visto esas básicas, pero también hacemos personalización en fases un poquito, pues, posteriores. Hemos visto home, colección, página de producto. ¿Qué pasa cuando añades ese producto a carrito? Pues, ahí también, pues, jugamos un poco. Como veis, el texto que aparecía en la página de producto debajo del botón, aquí, pues, cobra un poquito también más de protagonismo. También, como decía Dani, el hecho de repetirle la información para que sepamos que el usuario lo está leyendo. Aquí, ¿qué le decimos? Pues, que le faltarían 42 euros para que el envío le salga gratis. ¿Qué hacemos a continuación? Pues, añadimos productos. También lo tenemos filtrado para que estos productos sean lo más fácil de decidir para el usuario. Son productos que no tienen talla, incluso no serían clicables, porque tampoco queremos que el usuario, si hace clic en este producto y lo volvemos a mandar a la página de, a la ficha de producto, estaría retrocediendo en ese funnel. Entonces, son productos de fácil elección que ayudan a hacer ese upsell de carrito. Este experimento lo lanzamos, lo medimos y, pues, nos dimos cuenta de que sí que funcionaba, ¿no? Nos mantenía esa conversión que rondaba al 1% y nos conseguía, pues, aumentar en un 12% el ticket medio del carrito. ¿Con qué herramienta hacemos, pues, este tipo de personalización? Pues, lo hacemos con esta empresa de aquí, que se llama Sinerize. Aquí hay dos que forman parte de Sinerize, por si queréis luego hablar con ellos. No está patrocinado, ¿vale? Y, aunque no lo he dicho, es una herramienta de inteligencia artificial, que parece que le estábamos dando mucha caña a lo largo de la sesión, pero Sinerize, pues, es una herramienta, pues, muy inteligente, que algo que me gusta destacar, porque no lo hemos visto en toda la jornada de hoy, es que esta herramienta es capaz de machearte el comportamiento de un usuario antes de estar identificado con el comportamiento después de estar identificado. ¿Esto qué significa? Pues, que si un usuario entra en la web y empieza a navegar, no podemos decir, este se llama José, porque todavía no ha comprado, pero sí que se le puede asignar un ID, un número o un código alfanumérico. Y, una vez ese usuario ha hecho una compra, es capaz de machear ese comportamiento antes de compra con el postcompra. Por lo tanto, genera, pues, una inteligencia muy interesante y muy precisa. En nuestro afán por saber quién es este comprador, pues, siempre intentamos, pues, sacar el mayor número de información o de información útil, pues, para, pues, no solamente impactar en la web, sino para crear campañas, para conocerle, para lanzar productos. Entonces, nos hemos preguntado siempre, ¿quién es realmente mi comprador? Porque cuando te hacen una compra, sí que puedes saber el nombre, el ticket medio que se ha gastado, número de productos y también la localización, ¿no? Puedes saber que es Juan de Madrid, pero poco más. Entonces, nosotros hicimos uso de una herramienta que es súper barata y súper sencillo de integrar, que es un cuestionario postcompra, ¿vale? El integrar, una vez ya el usuario ha comprado, no le estoy interfiriendo en nada, pues, le aparece el típico resumen de compra. Pues, aprovechar ahí ese momento para integrar, pues, un formulario. Este formulario, pues, lo hemos usado bastante. Hemos preguntado bastantes cositas. Por ejemplo, ¿qué edad tiene el comprador? Esto es muy interesante porque en una fase inicial sí que pensábamos que nuestro comprador pues iba a ser gente más joven, que se plantease más, pues, nuevos hábitos de consumo. Pero, gracias a estas encuestas, pues, no hemos dado cuenta que nuestro comprador, pues, es una persona de 35 años. También hay que matizar que este tipo de encuesta postcompra no tiene ningún tipo de gratificación extra, aparte de que la persona lo rellene. Y, si os fijáis, tiene una tasa de respuesta, en este caso, del 71%. Lo cual nos hace indicar que nuestros compradores realmente nos consideran una love brand porque no te estoy dando un descuento si terminas este formulario ni nada. Solo que sabes que ese dato nos va a ayudar a nosotros a mejorar como empresa. ¿Qué más cositas hemos preguntado? Pues, los porqués, ¿no? Es muy importante saber también qué trigger, qué te está moviendo a realizar la compra. En este caso, la tasa de conversión fue un poquito más pequeña, pero ya veis que por encima del 60%. Y, pues, preguntamos, pues, nuestros valores, ¿no? Si nos estás comprando por sostenibilidad, porque la prenda dura mucho, por transparencia empresarial, porque nuestras prendas no llevan logo o por el tema económico. Sacamos muchos aprendizajes, ¿no? Nos están comprando por sostenibilidad la gran mayoría. Nosotros en esa época estábamos haciendo muchas campañas centradas en el concepto de prendas sin logo. No necesitas un logo para expresar lo que eres. Después de esta encuesta nos aprendimos que quizás ese discurso no era tan potente o no era el que motivaba la compra de nuestros usuarios. ¿Qué podemos sacar también de esta encuesta? Esta encuesta no solamente me está dando unos datos así, aislados, sino que al ser, al estar integrada dentro de nuestra propia web, podemos saber por segmentos cuántos ingresos está, cuántos ingresos totales agrupa la gente que ha comprado por sostenibilidad. Tantos miles de euros van destinados a sostenibilidad. Tantos de las compras generales son por durabilidad. Y podemos saber también el ticket medio. Entonces, quizás, todo esto luego hay que bajarlo a tierra y sacar conclusiones. Pero imaginaros que a lo mejor los que compran por prendas sin logo son menos, pero sí que están gastando un ticket medio más alto. Esto son datos muy interesantes a la hora de construir luego narrativas. En nuestro afán por saber todavía más de los usuarios, sabíamos ya las motivaciones, sabíamos un poco la edad, pero todavía nos faltaba saber, oye, ¿pero es mujer o es hombre? Aquí antes David nos ha hablado de que, hombre, una forma de saber si nuestro comprador es hombre o mujer, pues es el típico mail o cuando te vas a suscribir a la newsletter, por ejemplo, Nike o Adidas lo hacen así, pues te dan ese descuento y como te están dando algo gratis, pues se permiten pedirte más cosas, ¿no? Dinos tu fecha de nacimiento, si eres hombre o mujer. Pero esos datos te sirven a posteriori. Pero nosotros ya teníamos una base de datos de todos estos compradores anteriores, ¿no? Que hemos dicho, que hemos identificado. Entonces, ¿cómo se os ocurre que hemos identificado si los que nos están comprando son hombres o mujeres? ¿Se os ocurre algo? ¿Así en plan imaginación? Claro, ropa interior, pero ¿y si la están comprando hombres para mujeres? ¿O al revés? Entonces, hicimos la regla de la A, que esto seguramente es súper conocido entre vosotros. ¿No la conoce nadie la regla de la A? Bueno, no la conocéis porque nos la inventamos nosotros, y básicamente hicimos esto que parece un poco chorra, es muy hacker. Como nuestro comprador básicamente es español a día de hoy, dijimos, vale, ¿cómo podemos identificar esas personas con un género? Entonces, dijimos, vale, todos los nombres que acaben en A son mujeres, pues María, Lucía, cosas así. Y luego accedimos a una base de datos de nombres de señores, de hombres o niños, que acaban en A. Y no eran tantos, los metimos. Y luego, aquellos nombres de mujeres que no acaban en A, pues también los metimos de forma manual, ¿no? Carmen, Esther. ¿Qué sacamos? Pues sacamos un dato bastante redondo, que era que dos terceras partes de nuestros compradores eran hombres y un tercio eran mujeres. Pero aquí todavía nos faltaban datos, ¿no? Nuestro afán era saber si realmente hombre compra para hombre o mujer compra para mujer y para hombre o cosas así, incluso otros. ¿Por qué? Porque en este momento quizás no nos importa tanto, ¿no? Porque viendo los datos vemos que hombre compra camiseta, calzoncillo y lo que compra de mujer es culot. Y mujer lo que compra es, pues, calzoncillos para su chico o lo que sea. Pero en un futuro vamos a sacar niños. Entonces sí que nos interesa saber quién va a comprar, quién compra niños. Porque no es lo mismo nuestro comprador que nuestro consumidor. Entonces de cara a futuro va a ser muy interesante. ¿Y por qué sacamos niños? Por lo que os decía, ¿no? Hay que sacar siempre más verticales para hacer el negocio o el producto digital en sí más completo. ¿Por qué sacamos niños? Pues es una pregunta muy buena que me hacéis. Somos una startup y no podemos lanzar, no tenemos dinero para lanzar todas esas verticales que nosotros detectamos. Hacemos mucho análisis de la competencia, hacemos pues gran uso de nuestra base de datos y le preguntamos y hacemos muchas encuestas con ellos. Como sienten que realmente tomamos su palabra en cuenta, pues son muy proactivos. Pero ya sabéis que muchas veces lo que dice el usuario y lo que hace, pues es diferente. Entonces, en nuestra mentalidad, esta bootstrapper o hacker o llamémoslo como queramos, pero en inglés porque si no nos mola tanto, se nos ocurrió, oye, ¿y si esto se puede lanzar un test que nos dé información de realmente en qué está interesada la gente? Pues lanzamos colecciones ficticias, por un tiempo, en Minimalism, en la barra de navegación aparecía hombre, mujer y en unos casos aparecía niño y en unos casos aparecía hogar. ¿Qué hicimos aparte? Pues traqueamos el número de clics en estas colecciones generales y dentro de esta colección generamos subcolecciones. Por ejemplo, en niños sacamos camisetas sudaderas y jogger y en hogar, pues toallas, toallas de baño, si no me equivoco, y paños. ¿Qué pasa? Que en ningún caso al usuario le decíamos que esto era un test ni que estaban en preventa ni nada de eso. El usuario ya pensaba que esto estaba activo, entonces éramos capaces de medir en qué producto estaba interesado. Luego, cuando hacía clic en ese producto, pues le decíamos que era una preventa, que estaban de camino, una cosa así. También aprovechábamos para dejarle un campo de mail por si esa persona quería registrarse, si no estaba registrada, pero ya sabéis que si antes había sido identificada en Minimalism con un mail porque había comprado, pues ya teníamos traqueada a esa persona con ese interés. Entonces, ahí entra como otra digivolución que es aquellos, esto os cuento también spoiler, sacamos primero toallas, que sé que estabais pensándolo y Niño va ahora después. Entonces, cuando hemos sacado hogar, cuando hemos sacado toallas, hemos podido enviarle una comunicación personalizada a esa audiencia, pues hablándole de toallas. Y lo mismo haremos cuando saquemos Niño, seremos capaces de mandarles una comunicación justamente a esa audiencia. Y siempre hablamos de personalización, de comunicaciones, que, hombre, por lógica, aunque la lógica muchas veces no funciona, pensamos que va a generar más conversiones, más ventas. Pero nosotros planteamos que, vale, sí, pero ¿cuánto? Vamos a medirlo y vamos a ver si esto realmente se cumple. Entonces, hicimos un experimento, vale, más allá de la web, en el que traqueamos a aquellas personas que habían visitado la colección mochilas en los últimos tres meses, de las cuales teníamos su mail y que no habían comprado mochila en el último año. Generamos ese grupo y lo enfrentamos con un grupo más genérico, un grupo que no había mostrado especial interés por estas mochilas. Lanzamos este test, vale, vía mail, como os digo, y ¿cómo creéis que salió? En plan, había mucha diferencia entre el grupo personalizado a nivel apertura de mails, a nivel clics en el enlace. Sí, ¿no? Bueno, pues las diferencias eran abismales. Vemos que en apertura de mails, pues ya es casi el doble en el grupo que había mostrado ese interés y en CTR, pues ya ni te digo, ¿no? Una bestialidad comparado con una comunicación generalista. Entonces, a partir de ahí, pues ya continuamos. Por aquí os dejo un poco el flujo, que no sirve para nada, eso sirve para deciros que está hecho así, ¿no? De aquellas personas que habían visitado, se les ponía un tag, si no teníamos su mail, pues se iban quedando atrás y como salieron los resultados. Vale, ya para ir terminando a nivel personalización de comunicaciones, pues otro mail que es muy importante dentro del e-commerce es el mail de carrito abandonado. Pues hace poquito también quisimos hilar más fino ahí y generamos, pues dos funnels diferentes para aquellos usuarios que dejaban carrito abandonado, pero no habían comprado antes y de los cuales teníamos el mail. Pues imaginaros personas que se han suscrito a nuestra newsletter, pero nunca han comprado. Y aquellos que abandonaban carrito, pero sí habían comprado. Entonces, hemos generado, pues dos relatos diferentes. En uno, pues animamos a la gente a que empiece a probar minimalicen, hablamos más de filosofía. Y en el caso de gente que ya han comprado, pues le animamos a que si realmente lo necesita, pues que puede consumir uno de los productos que aparece debajo. Que también son productos personalizados, igual que esas personalizaciones de la web, de esos cuatro productos, eso también lo integramos en las comunicaciones del mail. Ya sea un mail genérico o un mail de este tipo. Y ya para ir terminando, futuro de minimalicen, ¿en qué cosas andamos metidos? Pues con este objetivo de seguir generando webs lo más adaptadas a esos usuarios, pues hemos visto que estamos personalizando los productos que aparecen, pero el siguiente plan es hacer más foco en esta Giro Section, esta sección principal, y que se personalice, como hemos visto también antes en la charla de David, dependiendo de por dónde viene ese usuario. Es decir, que si hacemos una campaña específica, que el usuario cuando llega a la web se le adapte esa sección y le aparezca ese producto. Ofertas no le pueden salir porque no hacemos ninguna oferta, pero sí que se le puede personalizar el producto que aparece ahí. Y ya el siguiente paso, que esto sí lo tenemos también hecha en la integración, es todo este conocimiento, toda esta data que tenemos de nuestros usuarios, pues ser capaces de hacer esta publicidad de precisión, lo que habéis visto antes también. Lo que pasa es que todavía no lo hemos hecho porque somos pequeños y no tenemos todavía audiencias lo suficientemente grandes para trabajar de esta forma. Pero sí que lo tenemos, pues implementado. Y nada más. Gracias a la gente minimalista. Gracias a vosotros.